hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero compartir con ustedes un vídeo hermosísimo de mis vacaciones verano 2022 en crez una isla croata espectacular quédate para ver este vídeo que te va a encantar te va a animar de ir a croacia y conocer esta maravillosa isla que a mí me robó el corazón aquí tengo ganas de mostrarles el puerto ese es el puerto de crez crees es un pueblo hermoso divino crees es una hermosa isla croata en el adriático que de alguna manera logró mantenerse como una joya escondida no perturbada por el turismo en masas adornada por bosques de robles pueblos medievales en lo alto de las colinas y hermosas y tranquilas playas crez es una de las islas más grandes del adriático situado en el golfo de crámer alberga unos 3000 habitantes la ciudad es anterior incluso a los romanos ya que siempre ofreció una bahía protegida en una ubicación estratégica junto a la península de instria en el centro de crez se encuentra el puerto aquí es un lugar hermoso a mí aquí me dieron ganas de irme de crucero la verdad que yo al ver esos esos barcos ahí atrás yo tenía unas ganas de irme de crucero yo dije no 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 yo tengo que hacer un crucero y tengo que irme a conocer todos estos lugares hermosos aquí cerca ahora está en uno de mis planes irme de crucero yo espero que se me dé muy pronto porque la verdad sueño sueño con estar unos dos o tres días en un barco conociendo yo creo que el lugar es precioso visitando esas playas donde solo van los barcos que son así exclusivas que son una belleza eso quiero ese es mi sueño ahora pero aquí quiero hacer el recorrido por crez quiero mostrarles esta ciudad maravillosa espero que les guste no te vayas quédate para ver este vídeo que te va a encantar en crez hace un un clima espectacular a mí me gustó muchísimo crez fue durante más de tres siglos parte de la república de venecia todavía se puede ver la influencia veneciana en las iglesias palacios y edificios si caminas por crez te puedes puedes tener la sensación de estar en un pueblo en italia en crez puedes encontrar restaurantes heladerías comercio en general con vistas a la ciudad con vistas al mar la vista en este pueblo es maravillosa la verdad que es muy chévere ver ese puerto si todo pequeñito todo lindo muy pequeñito y la verdad croacia tiene de bueno que no es tan turístico aunque es muy turístico no está tan lleno allá todavía se puede disfrutar porque hay partes donde uno va y está demasiado lleno en crez se puede hay un sendero o sea está este este caminito aquí alrededor del mar a la orilla del mar hay un camino donde uno puede ir de un extremo al otro y la verdad el recorrido es muy hermoso aquí yo estaba fascinada con esta pila de agua de colores fascinante por el centro de crez puedes conseguir cosas bonitas para regalarle a tus amigos a tus familiares y a mí me pareció en general muy bello el centro muy tranquilo muy también a la vez muy animado como donde uno empieza a sentirse como alegre como con ganas de todo con ganas de sentarse tomarse algo o de caminar y recorrer todo el pueblito de tomarse fotos de comer helado la verdad es que el helado allá me encantó a mí me encanta el helado de café y aquí las heladerías y las cafeterías son espectaculares mira este me gustó con columpio uno y columpiándose ahí mientras se toma algo y la gastronomía en croacia es deliciosa me parece sencillita eso sí va de mucha carne muchos frutos de mar pero delicioso exquisito y si vas a crees tienes que ir a tomarte una foto allá en este arco de flores espectacular para la foto y la selfie para instagram y mira aquí la gente hace una fila enorme para comerse es decir un pescado asado a las brasas recién asado y unos frutos de mar recién fritos y el plato típico de croacia que es este sebas y si no sé si lo pronuncie bien pero es una como una una morcillita y de carne riquísima que se come también con un pan así el pan abierto y como una hamburguesa o con papitas fritas y ensalada como usted más le guste a mí me encanta este plato y tuvimos la suerte de encontrar un restaurante así todo todo romántico y mira aquí la cerveza sabe diferente uno tomando una cerveza aquí con la brisa el mar esa vista o una perol no eso es una maravilla eso es lo mejor de las vacaciones uno estará bien entonado y si se ponen como cansadito por el alcohol vea un cappuccino un expreso y se despierta para coger energía y seguir el recorrido porque las playas en crees son espectaculares aquí la verdad no el color del mar la tranquilidad de las aguas no 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 esto que es una belleza crees es un destino súper recomendado te va a encantar y mira tiene este sendero este caminito así súper tranquilo donde puedes ir de un lugar al otro por ahí no sé en kilómetros tal vez por ahí seis siete kilómetros o más no sé no sé exactamente pero durante el camino te vas a encontrar unos paisajes maravillosos unas vistas el panorama espectacular nosotros nos quedamos en un camping class por economía y nos encantó un lugar súper limpio mira después de y para ahorrar un largo día de un lindo día en la playa en la playa y ya van a ser las ocho ya voy para la casa el precio fue en tengo un hambre a otros como entre 35 y 50 euros la noche porque unos días durante de agosto llegué a mi casa de verano después en septiembre baja la temporada tengo un problema estoy muy amañada quiero volver para la casa la aventura quiero volver a alemania quiero quedarme aquí y te puedes quedar en un carro si quieres puedes mirar mi vídeo donde hago mi recorrido por aquí me quiero casa rodante pero si no les muestro necesito ayuda nosotros en un problema grande en un carro y aquí tenemos nuestra carpa y los servicios aquí en el en el camping class muy buenos mira aquí para lavar la losa todo limpiecito lavadora baños todo súper limpio y bien cuidado y mira acá los alrededores con flores esas plantas hermosas súper bien cuidadas yo aquí feliz disfrutando de una cervecita con vista al mar disfrutando la brisa no 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 ya quiero regresar y mira aquí les comparto el color de esta playa mira mira el color del mar mira la tranquilidad de esta playa divina crees tiene unas de las playas más lindas de croacia croacia es un paraíso yo creo que croacia es el caribe es el caribe aquí de europa bueno por así decirlo no porque europa tiene muchas muchas partes muchos países donde las playas son divinas pero croacia dios mío croacia lo tiene todo miren estos estos juegos aquí de color esos contrastes dios mío yo estaba fascinada que es esta belleza por dios el color divino no hay todo súper bien cuidado mira este camino para uno irse aquí a caminar a hacer ejercicio a pensar a relajarse yo la verdad mientras caminaba por acá lo único que se me venía a la cabeza era que me quería quedar allá que ese era mi lugar donde me quería estar mira se imagina uno cada día aquí en estas playas bellas y mira prepárense porque nos vamos de excursión nos vamos a ver los delfines hicimos una excursión un safari delfines y tuvimos la dicha de ver los delfines mira qué belleza eso fue una experiencia espectacular para mí ver los delfines así más o menos de cerca como salta fue no fue maravilloso me encantó en este viaje que hicimos mi hija la mediana cumplió 10 años y para mí fue una gran bendición haberle dado ese regalo de esa excursión aquí mirando las gaviotas todo súper bello súper hermoso la verdad fue un día muy especial este fue un día muy especial donde todo ayudó todo ayudó para tener un día súper lindo y visitamos la playa perfectamente más linda de crees donde sólo se llega en barco o si uno está por ahí en un pueblito puede llegar caminando pero toca tirarse por un voladero así que he recomendado pero ir en barco por favor mira el color el color de esa playa es divino porque las piedras son blancas entonces es una belleza y los atardeceres en croacia te van a enamorar son divinos son preciosos o sea yo no tengo palabras para describir los atardeceres en croacia dios mío qué maravillas son románticos yo me enamoré de croacia me enamoré de todo de su gente de sus playas de sus atardeceres de sus paisajes de la gastronomía todo en croacia me encantó y crees crees está en mi corazón y en croacia en general es un país que todavía está virgen está por explorar y te va a encantar así que espero les haya gustado este vídeo de este hermoso país de mis lindas vacaciones comparto con ustedes con mucho cariño estas imágenes de sus vídeos espero que les guste este vídeo que me comenten como les pareció y muchas gracias por ver mis vídeos y prepárense porque yo estoy feliz haciendo vídeos y voy a seguir mi sueño es viajar y hacerles vídeos muy lindos así que muchas gracias por todo su apoyo besos y abrazo nos vemos en un próximo vídeo chao chau